Por los inspectores de información y turismo que vienen a hacer las revisiones periódicamente, pues en una ocasión me dijo que son ustedes muy antiguos, llevan muchos años aquí ustedes, porque me parece que son los primeros o los segundos de la provincia de Badajoz, en un restaurante bris. No lo sé, trataré de hacerme, pero nos está costando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son muchos años y la verdad es que nos sentimos muchísimo porque yo creo que la gente nos quiere. ¡Gracias! Bueno, pues mi nombre es Hermenegildo Hernández Jiménez, pero conocido por Mere, todo el mundo me conoce por Mere. Y soy el propietario del establecimiento, vamos, del negocio, no del establecimiento, el propietario del negocio. Pues sí, sí, porque, como ya han dicho quizá en alguna otra ocasión, por los inspectores de información y turismo que vienen a hacer las revisiones periódicamente, pues en una ocasión me dijo que son ustedes muy antiguos, llevan muchos años aquí ustedes, ¿verdad? Porque me parece que son los primeros o los segundos de la provincia de Badajoz, en un restaurante bris, por la asignatura que traen en las cartas, el encabezamiento, y digo, pues sí, sí, porque he llevado aquí desde el año 49. Pues hoy es un día triste para mí, es un día triste de muchas emociones y de muchos recuerdos, buenos, algunos no tan buenos, pero vamos, de bastantes recuerdos. Pues yo, nosotros no somos de Extremadura, somos de la provincia de Salamanca, un pueblecito que se llama Santibáñez de Béjar. Y yo vine el último, digamos, de la dinastía, aunque no soy bris, pero yo vine aquí el 7 de octubre del 1952. Vine aquí, aquí seguí trabajando, estuve trabajando como camarero con mi cuñado, que era el dueño y fundador, mi cuñado Ángel Brif, es el padre del periodista este Brif, Ángel Brif, que está en el aditamento, me parece, ¿no? Y su hermano, Nicolás Brif. Y entonces yo vine aquí, pues en el año 52. Había otro primo nuestro también, que se llamaba Gabriel Domínguez Sánchez, que luego hemos sido compañeros, vamos, fuimos compañeros toda la vida, y después fuimos socios y llevamos el negocio a medias para los dos. Pues sí, seguro, seguro, porque me parece que han dicho que estaba llevando, incluso por ahí, por Villafranca o Almendralejo esta mañana, y por la Cobatilla, pues no me vean. Tiene que estar llevado eso. Pues sí, hay muchas anécdotas. ¿No puede contar alguna? No sé, pero ahora a lo mejor no me sale ninguna anécdota, pues. Aquí venían a comer cuando las obras del teatro romano, cuando se hacía el teatro romano, las representaciones de verano, que se hacía siempre, pues casi venían a comer todos los artistas que actuaban, antes de actuar en el teatro, venían a cenar aquí. Aunque ellos paraban, pues, o paraban en el Hotel Emperatrío, o en el Parador de Turismo, pero siempre les gustaba comer fuera, en los sitios típicos, ¿no? Y aquí venían muchos a comer, vamos, de todos los que ya han pasado por el teatro romano. Y un caso fue curioso, porque en una ocasión actuaba Francisco Raval, y nosotros abríamos aquí el bar muy pronto, por la mañana, a las cinco de la mañana, abríamos el bar, ¿no? Y después de haber actuado, pues, estaría tomando sus copitas donde fuera, y cuando vino a las cinco de la mañana, que todo el mundo viene a tomar café, ya te salva, a este señor se le antojaran un par de huevos fritos, y quería que por narices le hiciéramos los huevos fritos, ¿sabes? Y digo, bueno, hombre, si no puede ser, si en lo que se enciende la cocina era una cartina de carbón mineral, ¿no? Que había que limpiar la hornilla con el ganchillo ese y encenderla, ¿no? Y si usted le viera ahí afanando para limpiar el fogón, para encender la cocina, hasta que no lo consiguió, no paró. Y, hombre, pues, anécdotas también. Habéis muchas, lo que pasa es que ahora no me salen, a lo mejor. Estoy un poquito bloqueado. Pues, no, no porque los hijos de mi primo tienen otros negocios ya, que he puesto yo mío, que tienen aquí en Mérida tres o cuatro establecimientos, uno es La Corrala, y otro que han abierto nuevo ahí en el puente, según se baja el puente romano, el Res Numitor, y luego tienen en el teatro romano, tienen también dos chiringuitos de estos. Y, en fin, ya tanto les viene grande. Y luego, yo tengo dos hijos, pero uno está en Alicante, que trabaja en la banca, y uno que tiene una administración de lotería aquí, que se llama Pedro, la administración de la ranita de la suerte le llama. Y luego, pues, a los dos chicos que tengo aquí, que llevan toda la vida con nosotros, se lo he ofrecido, que si quisieran llevarlo ellos, pero parece ser que no, no, pues ya son mayores también, y si pueden, se van a jubilar también, cuando yo, cuando esto termine, que termine ya hoy mismo, ¿no? Bueno, pues abriremos esta noche, y no sabemos, porque hoy viene mucha gente a despedirse, porque como has visto usted en la barra ahora, hace mucho tiempo que no está. Lo que pasa es que todos los amigos, pues vienen a felicitarme, porque pasen unos buenos años, que me queden, y eso, que lo sienten, que la vida todo pasa. Bueno, lo que pasa es que hoy ya el sistema de las comidas, como estamos nosotros, cambia, hoy ya es más la tapa, y se lleva a otras cosas, ¿no? Yo digo que si hubiera seguido con esto, o a bien mi hijo, cualquiera, le hubiera tenido que dar un giro, vamos, un giro de 90 grados, y cambiarle el sistema de las raciones que tenemos aquí, porque aquí tenemos, la cocina es muy casera, pero tenemos la especialidad de los morros y los callos, como todo el mundo conoce, y la cocina, pues muy casera, porque aquí se hacen todos los días platos de cuchara, como pueden ser una patata con bacalao, una judía con chorizo, lentejas, platos caseros, cocidos, buenas tardes. ¡Gracias! 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 No lo sé, trataré de hacerme, pero nos está costando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son muchos años y la verdad es que lo sentimos muchísimo, porque yo creo, yo creo que la gente nos quiere. Hay que empezar otra nueva vida, a ver si somos capaces de acostumbrarnos. Pues hombre, me gustaría que no hubiera pasado un accidente que tuvo mi marido hace 25 años. El resto creo que son satisfacciones, porque como me gusta la cocina y me gusta atender al público, pues creo que lo demás han sido satisfacciones. Muchas gracias por todo, por los clientes que han venido, por darles a todos un abrazo, de despedida, y eso, que lo sentimos muchísimo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y lo siento en el alma el tener que haber cerrado, porque me cuesta, me cuesta bastante. Y eso, y decirle a todo, a todo, no, a todo Mérida, incluso toda la comarca, porque de los pueblos ha venido muchísima gente siempre, siempre, siempre ha venido. No había tantos sitios, estaba el público en Mérida más concentrado, y venía muchísima gente de todos los pueblos, de todos, de todos. Pues decirles nada, que mandarle un saludo a todos, que me perdonen si en algún momento no hemos hecho las cosas bien, pero la intención ha sido siempre tratar lo mejor posible. Pero así todo, pues salen cosas que, no quieres que salgan más, pero pues salen, no te salen tan bien. Mandarle un saludo a todos, y que el Brie, bueno, pasará la historia y uno más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.